Música 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 Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abrazarte que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Como siempre vi O cual es la primera vez Y ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va Adiós 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 Muchas gracias Gracias Adiós 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 Adiós